¿Qué tal amigos? Me encuentro en la etapa de preproducción del álbum Enlace 2019 de Charango Alternativo. Es una producción financiada gracias a las becas de apoyo de Cultura Convoca de la Gobernación de Nadiño y quiero brindar esta tarde un adelanto con un tema musical que se llama La Canción de Luthier. La Canción de Luthier 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 La Canción de Luthier